Continuamos con el estudio del tabernáculo, estamos estudiando el altar del incienso y ya vimos los cuatro lados, hoy vamos a ver otro aspecto del altar, ahí en Éxodo 30, versículos 1 y 2. Palabra tiene tantos detalles que realmente el Señor nos dé el tiempo para considerarnos todos y darle el valor que tienen delante del Señor. Vamos a leer Éxodo 1, 2 y vamos a saltar después al 10, hoy vamos a estudiar el aspecto del altar del incienso pero relacionado en los cuernos. La primera vez que entre los utensilios que hemos visto aparecen los cuernos, estos cuernos aparecen en el altar del incienso y también aparecen en el altar de bronce. Entonces vamos a mirar específicamente en qué tienen relación en el altar del incienso. Entonces vamos a leer Éxodo 30, versículos 1 y 2. Entonces hemos visto los lados, el material del altar del incienso y ahora vamos a ver estos cuernos que se nos mencionan. Más adelante en el versículo 8, en el versículo 9 se nos dice que no ofrecerá sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco dramaréis sobre él evasión. Y ahora en el 10 se nos vuelve a mencionar los cuernos. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado. Para expiación una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones será muy santo a Jehová. Y en Levítico capítulo 14 se nos amplía, capítulo 4, se nos amplía un poco esto que acaba de decir Moisés. Entonces vemos que los cuernos están muy relacionados con el pecado y con la sangre. Es más, el cuerno era aquella parte de las esquinas del altar del incienso donde el sacerdote tomaba la sangre del sacrificio y untaba la sangre en los cuernos. Y vamos a ver por qué era esto. Dice, Levítico capítulo 4, vamos a leerlo, desde el 1. Y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre el becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre siete veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y más adelante se nos vuelve a hablar de esto, en el versículo dieciséis. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará siete veces delante de Jehová, hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar, que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y le hará salar der sobre él, el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Entonces aquí comienza a mostrarnos el Señor con la palabra que los cuernos del altar del incienso estaban relacionados directamente con el pecado del pueblo. Con el pecado del pueblo, con el pecado del individuo, y con el pecado de toda la congregación, y del sacerdote. Entonces, ¿por qué el Señor incluye esta imagen en el altar del incienso? El pecado, la expiación, y el perdón de pecado. Entonces vamos a ver varios aspectos relacionados con esto, específicamente en nuestra vida de oración. Son cosas que ya hemos tratado, pero no quisiera pasar ese detalle que nos muestra la palabra acerca de los cuernos. Entonces, cuando el sacerdote, o la persona pecada, o el pueblo pecada, y se hacía un sacrificio, se tomaba la sangre, y la sangre tenía varias funciones. Una de las funciones de la sangre era que el sacerdote cogía los dedos, untaba, se untaba con la sangre, y untaba la sangre en los cuernos del altar del incienso. ¿Para qué? Para cubrir el pecado. Para expiación. Entonces, eso es muy importante en nuestra vida de oración. Tan importante que cuando el Señor está enseñando, el Padre nuestro nos recuerda esto en su oración. Mira como lo decía Lucas capítulo 11, versículo 4. El mismo Señor cuando nos está hablando de la oración, incluye este asunto. La oración tiene muchos aspectos, hemos visto muchas cosas, pero ahora el Señor incluye aquello que nos mostraba los cuernos del altar del incienso, el perdón de los pecados. ¿Por qué el Señor incluye esto en la oración? Como más adelante vamos a leer en Salomón. ¿Qué hombre hay que no peque? Aún los que se acercan, los sacerdotes que llevan el incienso al Señor, que oran al Señor, que su oración es un instrumento para cumplir el propósito y la voluntad de Dios, también pecan. El único hombre que ha pisado la tierra, que no ha pecado, santo sin mancha, es aquel que fue sacrificado. Nuestro Señor Jesucristo. Pero el resto, ¿qué hombre hay que no peque? Una vez se le acercuse un hombre al Señor, le dijo, maestro bueno. Y el Señor le dijo, me dices bueno, pero si bueno solo hay uno, y es Dios. ¿Qué le estaba queriendo decir el Señor a este hombre? ¿Que él no era bueno? ¿O mostrándole en su conciencia que nosotros estamos acostumbrados a decirle a cualquier persona que es buena, pero en realidad delante de Dios nadie es bueno, porque todos de una manera, consciente o inconsciente, directa o indirectamente, ¿qué? Pecamos. Por eso es tan importante que el altar tuviera cuernos donde se untara, ¿qué? Sangre. ¿Para qué? Para perdón. ¿Dónde más? Si no es cuando tú te acercas en oración al Señor, ¿dónde más es que se confiesan los pecados? ¿Dónde más es donde tú confiesas tu iniquidad? Si no es en la misma oración. ¿Amén? Entonces, mirá como lo decía el Señor. En medio de todo lo que es la enseñanza del Señor acerca a la oración, incluye esta frase en el versículo 4. Y dice, Y perdona nuestros pecados. ¿El pecado de qué? Del pueblo. ¿Sigue que ahí no está hablando en qué? En singular, sino está hablando en plural, porque generalmente nosotros confesamos nuestro pecado, pero aún cuando leímos el pasaje levítico decía que Si el pueblo pecare, y se hubiere manifestado el pecado, porque a veces nosotros pecamos, y nuestros pecados generalmente siempre los hacemos en oculto. ¿Cierto? Es muy raro, es ya muy grotesco cuando tú pecas públicamente, ya estás perdiendo el grado de conciencia. Pero cuando el pecado se hace en oculto, y sale a la luz, y el pueblo de Dios se da cuenta del pecado que hacen, mandan llamar a los ancianos. Lo leímos en Levítico. Y todos los ancianos por expiación o por causa del pecado del pueblo, ofrecen un sacrificio. Y ese sacrificio, el sacerdote toma la sangre, y la unta en los cuernos del altar del incienso. ¿Qué es eso? El pueblo confesando el pecado delante de Dios, para poder acercarse a Dios confiadamente. Lo que decimos, cuando Cristo murió por nosotros, se llevó el pecado de una vez y para siempre, con sólo un sacrificio. ¿Amén? Ya no hay más ofrendas por el pecado, pero ahora nuestro caminar de vez en cuando, por nuestra, digamos, por nuestra necedad, por nuestro descuido, tal vez pecamos. ¿Sí? ¿Y ese pecado qué interfiere? ¿La salvación? No. La comunión con nuestro Padre. ¿Qué interfiere el pecado y qué trae el pecado? El pecado puede traer consecuencias, disciplina, pero no interfiere el pacto eterno. ¿Amén? Pero Dios quiere que andemos en comunión. Entonces, de alguna manera, Él nos da un medio para restituir nuestra comunión delante de Él. Y eso está muy involucrado con la oración. Y decía el Señor, cuando ores, pide perdón. ¿Cierto? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Cuando ores, entre las muchas cosas que ores, no se te olvide pedir que perdón. Y perdona nuestros pecados. Y no solo pide perdón por los tuyos, pide perdón por los que te rodean. Mira que nosotros a veces vamos caminando y vemos el pecado de otra persona y tenemos la tendencia a juzgar. Es muy natural del hombre. A ver el pecado en el otro. No vemos el de nosotros, pero vemos el del otro. Pero el Señor está diciendo, cuando tú ores, pide también perdón por el pecado de los tuyos. Que era una práctica del pueblo de Israel. Cuando había pecado en el pueblo, todos, ¿qué? Ponían la mano sobre la víctima. Hay un pecado individual. Yo peco y pongo la mano sobre la sangre de Cristo. Señor, perdona por mi pecado. Pero cuando yo veo el pecado alrededor mío, debería ser lo mismo. Nuestros pecados. Y es tan importante en la vida de oración de la iglesia que Santiago usa esas expresiones que yo digo que muchas veces las hemos hecho a un lado. El hermano Armando de Lucín decía que él generalmente no ora por los enfermos por causa de este versículo. ¿Por qué este versículo? Mira lo que decía Santiago y es bastante interesante. Nosotros estamos acostumbrados como como el Papa a echar bendición de aquí para allá. No importa lo que las personas sean, no importa lo que hayan hecho, bendecimos a todos, oramos por todos. Pero cuando nosotros nos acercamos delante del Señor debemos ser conscientes que nuestro Dios es ¿qué? Santo. Y que cuando nos acercamos de Él lo hacemos con el mayor temor delante de Él. Y que si hay algo en nuestra vida, una enfermedad a otro, debemos consultar ¿por qué causa vienen las cosas? Porque hay cosas que vienen naturalmente, tú sales en camisa y está yendo frío y llueve, fácilmente te resfrías. Hay cosas que traen consecuencias, ¿como qué? Como el pecado. ¿Sí? Vamos a leerlo. Hay enfermedades que son naturales, hay enfermedades que son consecuencias de nuestros pecados no confesados, de nuestra ligereza en ciertos aspectos. Mira lo que decía Santiago. Dice Santiago capítulo 5, versículo 13. Comienza a hablarnos de la oración y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haz oración. Estás triste, está... Ore, busque al Señor. Acérptese a su presencia. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Mira que no está ni siquiera hablando de los de afuera, sino está hablando entre qué? Entre los santos. Personas que tal vez están sufriendo cierta enfermedad. Y dice, hay enfermedades, como les digo, se los repito, que son, digamos, Pablo tenía una enfermedad porque el Señor la permitía para qué? Para que no se enorgulleciera. ¿Sí? Timoteo también tenía una enfermedad, ¿sí se acuerdan? Que le dice Pablo, toma vino por tus constantes dolores de estómago. Ahí no le dice que es. Pero también hay enfermedades que dice Pablo, dice que algunos están enfermos entre vosotros. Y otros duermen. ¿Por qué? Porque no discernían el cuerpo. Entonces debemos ver los dos aspectos. No todas las enfermedades son por causa del pecado. Pero hay algunas que sí. Vamos a leerlo. Y dice, está alguno enfermo entre vosotros, ya de los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Eso es generalmente lo que siempre hacemos. Hay alguien enfermo, hermano, oremos para que el Señor lo sane. Pero el altar del incienso, hermano, tiene cuernos. Y hay que ponerle cuidado a este asunto para que nuestra oración no sea ligera. Miren lo que sigue diciendo. Y la oración de fe salvará al enfermo. O sea que cuando la iglesia ora, cuando los ancianos imponen manos con aceite, es una oración que puede tener el poder de levantar al enfermo. Y el Señor lo levantará. No que la oración lo levante, sino es el mismo Señor. Pero mira esta frase que dice Santiago. Y si hubiere cometido pecados. O sea que no todas las enfermedades son por el pecado. Pero si hubiere pecados, ¿qué? Les serán perdonados. ¿Por qué les serán perdonados? Mira lo que sigue diciendo el versículo 16. Confesados vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros. Para que seáis sanados. Entonces comenzamos a ver que Santiago dice, cuando oren, hermano, no se olviden que el altar del incienso tiene unos cuernos y allí se debe poner la sangre. Confiesen sus pecados. Saquen a luz sus pecados. Porque tal vez eso que usted está viviendo es la consecuencia del pecado. No hay nada más triste que una persona venga a pedir oración y en su corazón no haya arrepentimiento. A veces las personas vienen, ore por mí, ore por mí. Pero deberíamos decirle, ¿tú has pensado por qué tienes eso? ¿Alguna vez se ha sentado delante del Señor y le ha preguntado, Señor, ¿por qué me está pasando? Mira el pasaje que le díamos en Levítico. Si alguno peca por hierro. ¿Sí? ¿Qué es eso? Peca sin saber. Sin conocer que está pecando. Y se da cuenta, tiene que confesarlo. Pero, ¿cómo se va a dar cuenta una persona que ha pecado? Para eso está la luz de Cristo en medio nuestro. ¿Sí? Para eso están las Escrituras. A veces podemos durar tiempo haciendo algo que a nosotros no nos parece pecaminoso. Cuando el hermano abre las Escrituras y vemos nuestro pecado, debemos que confesar. Nosotros no debemos ser ligeros en la oración. No debemos ser ligeros con los enfermos. Porque hoy en día el cristianismo está acostumbrado que ¿Quiénes están enfermos de esto? Levanten sus manos, hermanos. Hoy es el día de sanación. Hoy es el día en el que el Señor va a hacer un milagro en tu vida. Y posiblemente el Señor es poderoso para hacer milagros. Pero casi tú nunca escuchas al predicador que dice, Bueno, ¿Quién está enfermo? Y todos los hermanos levantan. Venga, venga acá. Confiesa tu pecado. Ay, está sufrido. ¿Cierto que ustedes cuando ven eso, hermanos? Ustedes ven que la gente pasa al frente y dice El Señor me sanó de esto y esto y esto. El Señor me sanó de esto y esto. Pero casi nadie pasa al frente a decir ¿Qué? Yo había hecho esto y lo que estaba viviendo era consecuencia de mi pecado y el Señor me dio conciencia. Y cuando confesé mi pecado el Señor me sanó. ¿Cuándo ha visto usted eso en televisión? No se acostumbra, ¿cierto? Porque se ignora lo que las Escrituras dicen. Nosotros no deberíamos ser livianos a la hora de orar porque el altar del incienso tiene unos cuernos donde Dios espera que pongamos la sangre y confesemos. No que no oremos por los enfermos pero sí de alguna manera decir lo que dice Santiago. Hermano, vamos a orar por ti pero ¿tú crees que lo que estás viviendo es por algo que tú hiciste? Tocar la conciencia a las personas que muchas veces está dormida que muchas veces está ¿qué? Cauterizada. Muchas veces las personas vienen creyendo que son buenas y que aún le están haciendo un favor cuando se acercan a Dios. Y no es así, hermanos. Mira lo curioso. Mira lo que dice Santiago. Dice Confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Y más adelante vuelve a hacer una frase bastante preciosa. Dice en el 19 Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué está diciendo Santiago? Hermanos, si ustedes cuando van a orar por alguien de alguna manera el Señor los usa para que esa persona se arrepienta no solo la está sanando físicamente está salvando su alma de la muerte y cubrirá, ¿qué? Multitud de pecados. Entonces, más importante que la sanidad física es que aquel que se está extraviendo, ¿qué? Se arrepienta y vuelva al camino del Señor. Mira lo curioso, hay gente, una vez unos hermanos nos invitaron a orar por su hijo y su hijo se iba de viaje a estudiar lejos. Su hijo estaba apartado del Señor y todos querían orar para que el Señor lo bendijera. Como 15 hermanos, todos oraron para que el Señor lo bendijera y nadie le dijo, hermano, antes de irte, ¿por qué no te arrepientes del camino que has tomado? Y vuelves tus ojos al Señor. No seas que en tu viaje pronto el Señor te llame a su presidencia. Ay, no, eso nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros no hablamos hoy conforme a la palabra. Porque esos profetas de antes que reargullían el pecado del pueblo ya no existen en medio del pueblo cristiano. En estos días escuché a Frank King vi un video de Billy Graham, el más conocido evangelista de Estados Unidos. ¿Y saben qué decía este hombre? Lo llevaron a Washington donde estaba el presidente de Estados Unidos en la época de Bill Clinton, ¿sí? ¿Y sabes qué salió diciendo este pastor? Que es venerado por la gran mayoría de pastores en el mundo. Llega y dice, cuando Bill Clinton cayó en pecado con su secretaria. ¿Saben qué dijo este hombre? Bill Clinton, pues cayó en pecado porque ¿qué culpa él tiene de ser tan simpático? Un hombre que debería ser profeta a las naciones, que debería mostrar lo que es y llamar pecado al pecado. Ya les dice que la culpa no es del presidente sino de que es simpático. Entonces las mujeres lo persiguen mucho llamándole a lo que deberíamos llamarle pecado, llamándole normal. Amar a lo inmundo santo y a lo santo inmundo. Entonces, ¿dónde está el temor y la luz de Cristo en medio de su pueblo que aún en esas cosas es tan ligero, hermanos? ¿No creen que es importante este aspecto de los cuernos cuando oramos? Mira lo que decía el rey Salomón. Vamos a ver varias pasadas. Primero, antes de ir a Salomón, miremos un poco lo que es la historia de ti y de sus hijos. Es un pasaje que ya lo hemos leído muchas veces, pero vamos a acordarlo porque está parte del asunto que hemos compartido hoy. También leía en estos días la historia de esta mujer cantante que es muy famosa que es cristiana. Beyoncé, una mujer que era cantante cristiana en una denominación. Comenzó a hacerse famosa y hoy en día es un sex symbol. Es una cantante famosa que a través de su cuerpo atrae las miradas de los hombres. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Que sale ella con el pastor y el pastor orando por ella y bendiciéndola. ¿Por qué él ora y la bendice si ella es un objeto sexual que produce lujuria en la mayoría de hombres que la ve y que está haciendo lo que el Señor dijo? Hay de ti si tú haces tropezar a uno de mis pequeños porque mejor te fuera que te pusieran una piedra y que te echara al fondo del mar. Y esta mujer con su cuerpo atrae las miradas y hace adulterar a los hombres en su corazón. Pero para el cristiano el pastor hoy en día no es pecado. Entonces sale el pastor orando por la cantante y bendiciéndole sus conciertos y todo lo que hace. ¿Por qué? Porque ella da una gran suma de ofrendas de lo que obtiene con su música. Pero eso hoy en día se permite en medio del pueblo. ¿Por qué hermanos? Y ese era el pecado de Elí. Que sus hijos pecaban y hacían y no había temor en el corazón de este sacerdote. Vamos a leerlo. Vamos a leer algunas palabras que el Señor le mandó a decir a Elí. Capítulo 2 versículo 27 2.27 Mira lo curioso a veces nosotros no conocemos el pecado ¿cierto? Pero ¿qué cosa? El Señor dijo que todo lo que se hace en lo oculto sale a luz. Tarde o temprano el Señor siempre nos destapa la olla podrida. ¿Amén? Y más a sus hijos porque Él quiere que sus hijos ¿qué? Se arrepientan. Él quiere que sus hijos ¿qué? Confiesen sus pecados. El mundo pues ya está perdido en su inmundicia pero el cristiano hermano sufre y es tratado con el Señor queriendo ¿qué? Que no perezca con el mundo como decía el pasaje que leíamos ahorita en la cena. Mira lo que dice en el 27 Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo Así ha dicho Jehová No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y que más encienso o sea para eso el Señor apartó del sacerdocio y mire Elí tú eres un sacerdote tú ofreces en mi altar pero se te olvidó Elí que mi altar tenía unos cuernos y que debía ser puesta la sangre por tu pecado y por el de tus hijos Mira lo que le dice Y llevases y quemas incienso y llevases vos delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel o sea no es tanto el pecado porque si hay pecado ya hay sacrificios ya hubo un sacrificio y un sacrificio suficiente para no solo limpiar todos nuestros pecados sino que cada vez que confesamos nuestro pecado ¿qué? Él es fiel y justo para limpiarlos pero mire lo que decía ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? ¿qué es honrar a sus hijos más que a mí? es permitir el pecado y no ¿qué? confesarlo el pecado de los hijos de este hombre era tan grotesco que ya todo el mundo lo sabía ya la gente no quería venir a acercarse a ofrecer sacrificios porque decían no, pero es que los hijos de Ninos van a robar parte del sacrificio y van a tomar de la sacrificio las mujeres ya no querían acercarse al templo al tabernáculo del Señor ¿por qué? porque estos hombres parecían animales serrientos se acostaban con las mujeres a la entrada del tabernáculo y era un pecado que salía de la luz que era evidente y el I ¿qué hizo? se hizo el de las gafas cortadas no confesó el pecado ¿y qué estaba haciendo en realidad? estaba honrando más a sus hijos que al Señor lo mismo que hizo Billy Graham ¿honró más a quién? al presidente que a su Señor y eso es abominable por eso el altar del Isienso tenía unos cuernos específicamente ¿para qué? para confesar nuestros pecados y no sólo los nuestros los de nuestra casa a veces nosotros venimos ay hermano quiero que que ores por la universidad de mi hijo quiero que ores por esto quiero que ores por esto pero los hermanos no vienen y dicen hermano vengo y quiero que oremos juntos pidamos perdón porque mi hijo se ha descarriado y está haciendo esto y esto en contra del Señor para que el Señor tenga misericordia ¿no? ¿cierto que casi esas oraciones no se piden? ¿por qué? porque nosotros ponemos la mirada en las cosas de los hombres y no en la justicia de Dios que el hombre prospere no importa que el hombre vaya prosperando y vaya manchando el nombre de Dios en sus caminos no nosotros debemos tener temor hermano aún en la oración y mira lo que dice siempre eso va a traer consecuencias engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel por tanto Jehová el Dios de Israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mi perpetuamente mas ahora ha dicho Jehová nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honra que es una persona que honra al Señor aquella que no peca aquella que no ofende aquella que es santa y camina sobre las nudes no aquel que honra al Señor es aquel que que confiesa su pecado que confiesa el pecado a los que nos rodean que es temeroso delante del Señor que prefiere estar con su conciencia delante del Señor limpia y no que merguando su ministerio imagínate Juan el Bautista en los días de hoy a Juan el Bautista en los días de hoy no lo hubieran invitado al palacio presidencial porque Juan el Bautista no tenía en su boca que pelos para hablar las cosas que le dijo Juan el Bautista al rey de su época Herodes la mujer la mujer que no que tú tienes esa no es tu mujer estás en adulterio y fornicación esos profetas hoy en día no existen hoy la mayoría de profetas de los que dicen apóstoles y profetas andan bendiciendo y haciendo una cantidad de cosas en nombre del Señor pero no hay que predicación de arrepentimiento de confesión de pecados eso no existe en estos días veíamos un video con los hermanos no se si acuerdan Dante Gebel en un auditorio lleno de toda clase de personas con una mujer que es una mujer que apoya el homosexualismo el teatro y muchas cosas y dice este hombre hermanos vamos a orar por esta mujer vamos a bendecir su trabajo no importa lo que tú creas no importa lo que tú pienses vamos a bendecirla en el nombre de Dios no importa que ella sea blasfema que ella sea contraria al Señor que ella practique toda clase de pecados no la vamos a bendecir no importa si tú crees en Buda en Alá en María en la Virgen no sé qué en la Santa Muerte vamos a imponerle mano y vamos a orar por ellos ¿ustedes creen que eso es de Dios? esos son los sacerdotes del tiempo actual de Lig ¿qué hacen estos hombres? van por ahí ¿qué? y para guardarse del mundo y todo eso no miran el pecado a los demás no miran el pecado a los demás no hay confesión de pecados no hay arrepentimiento muchos de los predicadores dicen hoy es que el Señor eso de hablar del infierno y de la muerte y del pecado eso es dejarlo atrás nuestro mensaje es un mensaje positivo de prosperidad de autoestima de superación pero no es el Evangelio de Cristo ¿hm? y sigue diciendo porque yo honraría a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo es la casa de tu padre de modo que no haya anciano en tu casa o sea tú pones a tu familia por encima de mí tú pones el pecado y permites el pecado por encima de mí verás tu casa humillada yo conozco casos de mujeres cristianas que saben que su hijo es un ladrón hermano y él va y roba y le guardan las cosas robadas en su casa ¿y saben qué? después ¡ay! mi hijo está en la cárcel ¿por qué está en la cárcel? porque tú le alcahueteaste el pecado ¿sí? familias que permiten que sus hijos vivan en su propia casa en adulterio yo los conozco familias cristianas ¿cómo el Señor va a bendecir un hogar así? ¿sí? si los hombres que están ahí puestos para representar la santidad del Señor no son temerosos permiten a la luz de sus ojos una cantidad de cosas no son tropiezos para sus hijos están haciendo lo que dice el proverbio si tú no disciplinas a tu hijo sabes que lo estás mandando para el mismo cielo para el infierno dicen que cosas ¿no? Señor tenga misericordia en nosotros y ponga un temor genino aun cuando oramos y mira lo que dice y verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa el varón de los tuyos que yo no corte mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor mira que cosas tan terribles hermanos el hijo quiso tratar con eso y eso que él no trató en sus hijos ¿qué? llegó a ser un dolor de cabeza en él y te causará ¿qué? dolor y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad virginia que cosas terribles yo conocí una señora ella si no era cristiana y su hijo tenía un problema de drogadicción terrible ¿saben que hizo la decisión de ella fácil? dijo bueno yo le voy a permitir eso pero no lo hago en la calle lo puedo hacer en el cuarto y le daba hasta plata y todo para que lucía en el cuarto y su hijo llegó a un punto hermano tú no te imaginas después ella ya no lo podía ¿qué? ¿por qué? porque permitió el pecado de su hijo y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos ovni y fines ambos morirán en un día que juicio terrible ¿cierto? mira que el señor le dice esto a Elí y Elí que como si nada no le la palabra no le tocó ahorita vamos a ver casos de reyes pero impíos lo peor que produjo Israel y cuando venía el juicio del señor se arrepentía y este no se arrepentió no solo le habló una vez le volvió a hablar por boca de Samuel mira lo que pasó ahí en el versículo en el capítulo 3 dice cuando el señor lo estaba llamando y él no sabía si era y esto pero entonces le dice no en el 9 le dice y dijo Elías ve acuéstate y si te llamaré irás habla Jehová porque tu siervo oye así se fue Samuel y se acostó en su lugar y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel Samuel entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye y Jehová dijo a Samuel he aquí haré una cosa he aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retinirán retinirán ambos oídos usted no ha estado cerca de un sonido así que le hace que los oídos que no quiere escuchar así muchas veces es la palabra de Dios para muchos hombres cuando tu comienzas a hablar eso comienza a chillar y no la quieren o no la quieren escuchar ¿por qué? porque a quien le gusta que le hablen de juicio de trato de quebrantamiento ¿cierto que a nadie le gusta? pero Dios que ama al hombre por amor al hombre le habla a veces duro me acuerdo una vez que íbamos caminando con Salomé y Diana entonces Salomé arrancó a correr hacia adelante y desde la perspectiva que nosotros veíamos se veía como una alcantarilla con un hueco entonces Diana al ver la alcantarilla llegó y pegó un grito Salomé le subió un señor al lado y se pegó un susto y todo ¿por qué Diana gritó? ¿por qué Dios a veces habla fuerte? porque no quiere que el hombre se pierda sino que se arrepienta cuando nosotros diluimos el evangelio y lo volvemos agradable a los oídos de los hombres ¿qué estamos haciendo? en vez de evitar que se caigan al hueco los estamos echando haciendo lo que Juan el Bautista decía ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? o sea cuando tú no les hablas a las personas del juicio del pecado de las consecuencias del pecado les estás enseñando ¿a qué? a huir de eso y lo que estás haciendo es que empujándolos al hueco pero mira lee por las escrituras y vas a ver cómo Dios gritaba muchas veces queriendo que Elí se arrepintiera y no lo hizo mira lo que dice aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa porque es que a veces el Señor le habla a una persona y como el juicio no vino inmediatamente entonces la persona ¿qué hace? está tranquila ay no me pasó nada a veces la gente peca y peca y como no pasa nada síguenos sus pecados pero hay dos aspectos del juicio del Señor el Señor le decía creo que era a Efraín le decía dos cosas mira yo seré para Efraín ¿cómo? como un león ¿qué es un león? que tú lo ves y se te manda de una a destruirte a veces el Señor actúa así su juicio viene inmediatamente pero a veces dice pero también seré ¿cómo qué? como la polilla y el orín ¿qué? corrompo poco a poco comienza el Señor a tratar y tú ves el armario el armario pues por fuera está bueno pero por dentro el Señor lo está destruyendo y destruyendo y destruyendo y destruyendo y el hino se arrepiente de la primera entonces viene el Señor y le habla otra vez ahora por el joven profeta y mira lo que dice y yo le mostraré en el versículo 13 y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe ahí el problema cuando la iniquidad sale a la luz y los hombres se hacen el de las gafas eso fue lo que pasó a la iglesia en Corintios capítulo 5 primera de las Corintios capítulo 5 ¿qué? que se vio un caso terriblemente ochornoso de fornicación un hijo ajustándose con la esposa de su padre ¿sí? y dice Pablo leámoslos ahí un momentico para que no salgan mis palabras y miren que es el mismo lenguaje que usaban los profetas ya no solo estamos leyendo el antiguo testamento si miran miren lo que dice en el capítulo 5 versículo 1 de primera de las Corintios de cierto se oye ¿qué es eso que se oye? que salió a la luz el pecado y los sacerdotes que debían sacrificar el holocausto el sacrificio de expiación no lo hicieron no tomaron la sangre y no lo untaron en el altar de él de incienso en los cuernos sino que lo pasaron por alto y miren dice de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros ¿qué? estáis envarecidos o sea ¿no le importó? a veces llega a la iglesia un caso hace poco estuvimos visitando unos hermanos y llegan los hermanos y dice llega una joven ya una joven una señora llega un hermano señor ambos hermanos comienzan a tener un noviazgo terminan viviendo ¿en qué? fornicación porque eso de unión libre es una manera de maquillar el pecado ¿sí? ¿eso qué es? fornicación y los hermanos para que los otros dos hermanos no se sientan mal en la reunión no les dicen nada ¿qué es eso? se envanecieron no hay sangre sobre los cuernos se permite el pecado abiertamente no se reargulle ¿qué se está haciendo? acumulando ascuas para el fuego mira lo que sigue diciendo no deberían más bien haberos lamentado ¿qué es haberse lamentado? confesar el pecado humillarse delante de Dios más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción y mira lo que dice más adelante en el versículo 9 en el 5 os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras pues en tal caso sería necesario salir del mundo más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario avaro idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aún comáis y por ahí dicen hermanos ah pero es que eso no es amor y esta es la misma carta que nos habla del amor primero los corintios capítulo 13 si el amor todo lo sufre todo lo perdona todo lo soporta pero el amor que se goza en la justicia y se goza en la verdad si no se envanece cuando tú amas dice el proverbio mejor son las heridas del que ama de los besos que aborrece o sea es mejor que te digan la verdad por amor te digan que estás mal y que estás en pecado a que te lisonjeen y te alcahueteen tu pecado no creen es mejor es mejor que te digan la verdad porque si te dice la verdad tal vez esa verdad va a ser lo que dice santiago hará volver un alma y librará el alma de que de la condenación de la muerte y mira lo que sigue diciendo pablo porque que razón tendría que yo para juzgar a los que están fuera no juzgáis a vosotros a los que están dentro porque a los que están fuera dios los juzgará pero a los de dentro mire lo que dice pablo quita pues a ese perverso entre vosotros parece que ni se había arrepentido ya en la segunda epístola se ve el arrepentimiento y dice pablo de la manera que yo lo recibí lo perdoné perdonen ustedes también pero si no suceden estas cosas y no hay una disciplina que pasa la gente peca como los hijos de mi y mira volvamos a samuel segunda primera de samuel 3 y dice el 13 y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que el sabe cuando tu sepas de algo debes confesar pedir perdón pedir misericordia al señor no pasarlo a la ligera y dice por la iniquidad que el sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y el no los ha estorbado me pareció una vez tremendo que el hermano Alucin estaba compartiendo una predica dice que el estaba cenando con su familia y uno de sus hijos se levantó contra su contra su esposa y dice el hermano que lo cogió de la mesa lo sacó de la mesa y lo sacó de la casa en mi casa no hay respetas a tu mamá eso es un hombre que estorba el pecado de sus hijos que no permite que sus hijos manchen el nombre de Dios que cosas no que hermano tan exagerado y dice por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no serás piada jamás ni con sacrificios ni con ofrendas y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y dio las puertas de la casa de Jehová y Samuel tenía descubrir la decisión de Elí llamando pues Elí a Samuel le dijo hijo mío Samuel y respondió y Elí le dijo que es la palabra que te habló te ruego que no me la encubras así te haga Dios si aún te añada y si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada no diluyó el mensaje entonces él le dijo mira este hombre que cosas Elí no dijo el Señor tenga misericordia no se vistió de cenizas no lloró no clamó que dijo Jehová es haga lo que viene pareciere no se arrepintió no tuvo temor donde este hombre se arrepienta y tenga temor saben que dice la palabra que al constrito y humillado espíritu el Señor no lo rechaza no le puso la sangre a los cuerdos sino sabe que hizo pues que el Señor haga como le parezca que cosa terrible ¿no? ahora si le damos el pasaje que decíamos de Salomón Reyes Primera de Reyes ahí en el Antico es el libro uno de los libros siguientes Primera de Reyes capítulo 8 27 mira el concepto que Salomón tenía en la casa me parece precioso esto Salomón lo dice y lo repite y el Señor haga de nuestra oración algo real y vivo delante pero que tenga estas características mira lo que decía Salomón 8 27 de Primera de Reyes pero es verdad que Dios morará sobre la tierra he aquí que los cielos de los cielos que los cielos los cielos de los cielos 8 27 no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria oh Jehová Dios mío oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí y que oiga la oración que tu siervo haga en este lugar decían que en Jerusalén cuando las hombres entran a Jerusalén tanto era el incienso que se derramaba por la mañana y por la noche que la ciudad olía el incienso eso nos habla del aspecto de la oración pero ahora nos va a hablar a Saramón del aspecto del cuerno donde se ponía la sangre dice oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar también tú la oirás en el lugar de tu morada en los cielos escucha y perdona ahora vamos a ver los cuernos si alguno pecare contra su prójimo y le tomara el juramento haciéndole jurar y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos condenando el impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando el justo para darle conforme a su justicia y dice si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos para ver por haber pecado contra ti y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta en esta casa tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que le diste a sus padres a veces el pecado que hacía con Israel nos esparcía porque eso decía la ley pero si ellos se arrepentían y confesaban sus pecados que hacía el Señor los iba a traer miren que las oraciones más largas de la Biblia oraciones como la de Estras, Nehemias Daniel eran oraciones de que? de confesión de pecados yo a veces pienso que uno de los grandes problemas por el cual el Señor no puede actuar profunda y libremente en medio nuestro es por la causa de los pecados que hay en nosotros que no confesamos la falta de arrepentimiento pero dice Salomón si mi pueblo se humillara y me buscara confesando sus pecados que cosas no? a veces lo que decía Salomón ahorita nosotros tenemos problemas contra alguien y los guardamos y los guardamos y los guardamos que dice el Señor si tu tienes problemas con tu adversario y casas reconcíliate mientras estás en el camino no seas que él te entregue al juez y el juez al aguacil y el aguacil a la cárcel si lo han escuchado? decía Pablo no se ponga el sol sobre vuestro nojo Pablo o Pedro no se ponga o sea a veces nosotros dejamos los pecados ahí guardando y guardando a ver contra otro el Señor no gusta de eso porque que haces cuando tu te acuestas con la ira con el pecado en tu corazón tu corazón se va endureciendo que pasa cuando eso sucede el Señor cierra los cielos no manda lluvia no bendice no prospera no hay gracia no hay luz no hay que porque porque tu desobedeciste al Señor entonces cuantas veces debo perdonar a mi hermano dijo Pedro siete el Señor dijo no hasta setenta veces siete o sea siempre imagínate que un hermano te pide a ti algo y te robe una vez y otra vez ya la tercera vez tú ya no le prestas ni que ya hemos llegado a la séptima y el Señor dijo hasta setenta veces siete ¿por qué? porque de la manera que hemos sido perdonados debemos perdonar a los demás como Cristo ¿qué? nos perdonó y dice en el treinta y cinco si el cielo si el cielo se cerrar y no lloviere porque a veces el Señor cierra los cielos no lo encontramos lo buscamos y no lo hallamos por haber ellos pecado contra ti y te rogar en este lugar y confesar en tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres si a veces nosotros pecamos y el Señor ¿qué hace para volvernos de nuestro pecado? nos aflige y mira lo que decía tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel enseñándoles el buen camino en que anden y dará lluvia sobre tu tierra y la cual diste a tu pueblo por heredad más adelante saltemos varios versículos en el 46 dice si pecaren contra ti porque no hay hombre que no peque ¿cierto? o quien aquí no peca y estuvieres a irado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga sea lejos o cerca y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos si se convirtieren y oraren a ti en la tierra que los cautivaron y digieren ¿qué es esto? poner las manos con sangre ¿en dónde? en el cuerno pecados hemos hecho lo malo hemos cometido impiedad y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra sus enemigos que los hubieren llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y a la ciudad que tú elegiste a la casa que yo he edificado a tu nombre tú oirás en los cielos y en la súplica de tu morada su oración y su súplica y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti y harás que tengan de ellos misericordia los que hubieren llevado cautivos estos son los cuernos del altar del incienso entonces para terminar leamos ahí en Reyes capítulo hay más adelante conozco 21 vamos a ver en la vida de un hombre que fue el peor de los reyes de Israel cuál es el nombre del peor de los peores reyes de Israel digan no saben imposible acá ese fue todos los reyes que pecaron hicieron como su padre acá todos siempre se les dicen porque ese fue la insignia del pecado de los reyes mira como está ahí en primera de Reyes capítulo 21 mira lo que hizo este rey este rey fue tremendo 21 versículo 17 porque era un rey que se dejaba manipular por su esposa que era una pagana Jezabel ya conocen la historia de Elías y toda esa época vamos a leer y mandó a Mate él quería poseer la como se llamaba la viña de Nabok la la viña de Nabok si y dice en el 16 21 y 16 y lo mandó a matar bueno hizo una reza y ha hecho de todo y oyendo acá que Nabok era muerto se levantó para descender a la viña de Nabok de Jerrel para tomar posesión de ella entonces vino palabra de Jehová y dice a quien a Elías Tisbita diciendo levántate desciende a encontrarte con acá rey de Israel que está en Samaria y aquí él está en la viña de Nabok a la cual ha descendido para tomar posesión de ella y le hablarás diciendo así ha dicho Jehová miren que es la misma manera en que Dios trabaja Dios va a reprender el pecado de él y que hace le manda un barón profeta Dios va a reprender el pecado de acá que hace manda a Elías y le hablarás diciendo así ha dicho Jehová no mataste y también has despojado y volverás a hablarte diciendo así ha dicho Jehová en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabok los perros lamerán también tu sangre tu misma sangre esos profetas esos mensajes que el señor les mandaba y a veces la gente escandaliza porque uno dice dos o tres palabritas y dice y acá dijo Elías me has llamado enemigo mío él respondió te he encontrado porque te has vendido a ser lo malo delante de Jehová he aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tus posteridades y destruiré hasta el último varón de la casa de acá tanto el siervo como el libre en Israel y pondré tu casa como la casa de Jerobal hijo de Nabá y como la casa de Baza hijo de Aías por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo los perros comerán a Jezabel en el muro de Israel el que de acá fuere muerto en la ciudad los perros lo comerán y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo y mira que hace un paréntesis del libro a la verdad ninguno fue como acá que se vendió para hacerlo malo ante los ojos de Jehová porque Jezabel su mujer lo incitaba él fue en gran manera abominable caminando en pos de los ídolos conforme a todos los que hicieron los amorreos a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel y mira esta frase hasta ahí llegó el mensaje de Elías mira que este no dijo lo mismo que dijo el sacerdote pues al señor haga como a él le parezca no mira lo que hizo acá el más perverso y sucedió que cuando acá oyó estas palabras rasgó su vestido y puso silicio sobre su carne esto es que humillación constricción ayunó Elías no sé Elí no se dice nada de eso y durmió en silicio y que y no solo lo hizo sino anduvo humillado ay mire y el señor le vuelve a hablar porque el señor es el que hiere pero también sana cuando hay arrepentimiento confesión de pecado entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo o sea el mismo que le había mandado para darle ese mensante mensaje era el mismo que el señor iba a usar para decirle que el señor había tenido misericordia no has visto como acá se ha humillado delante de mí que cosas el señor no rechaza al que él viene al constrito y humillado el señor no le echa fuera no pues por cuanto se ha humillado delante de mí no traeré el mal en sus días o sea lo que elige se va a cumplir pero no en sus días en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa que cosas no este acá conoció lo que era el cuerno los cuernos del altar de la misión se arrepintió el señor nos ayude hermanos porque esto es un aspecto importante de la vida de la oración de la iglesia que se ha descuidado amén señor tenga misericordia en nosotros que somos hombres y pecados señor jesús oh señor quienes somos aún señor para levantar nuestras caras a los cielos señor o para orar señor perdona nuestros pecados con los que ofendemos tu nombre y manchamos tu santidad pero también perdona cuando ofendemos a otros o cuando otros nos ofenden pedimos perdón señor pedimos perdón por todo pecado que haya manchado tu nombre que haya hecho que tú tal vez cierres los cielos para nosotros que haya tal vez hecho que tu ira se levante en contra de nuestra casa perdón así como los israelitas en la pascua señor pon la sangre de tu hijo en la entrada de nuestra puerta de nuestra casa señor para que el ángel de la muerte nos llegue sobre nosotros y sobre los nuestros perdón también perdona el pecado de tu iglesia la necedad de tu iglesia de tus hijos la rebeldía la falta de compromisos la falta de amor y temor a tu palabra perdona a todos aquellos falsos que se levantan en tu nombre diciendo que hoy son siervos o profetas tuyos señor y manchan tus atrios ten misericordia señor de tu pueblo de tu iglesia señor aún en este lugar donde nosotros vivimos ten misericordia señor de tu iglesia así como tú le decías a éfeso arrepiéntete trae un profundo arrepentimiento a tus hijos señor a tus hijos que tal vez se han desviado que tal vez hoy corren detrás de otro evangelio de otro mensaje que no es el tuyo señor concede un verdadero y genuino arrepentimiento señor en tu pueblo que tu pueblo se vuelva a ti señor porque tú mismo nos muestra señor que el que habita a ti viene señor tú no le echas suelo que el que confiesa tus pecados recibe perdón recibe misericordia señor conseenos ser rodeados por tu misericordia para la gloria y honra de tu hombre bendito es tu nombre señor santo 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 eres jehová de los ejércitos también hazlos valientes como aquellos profetas para hablar tu palabra con poder con amor y con sabiduría tal como tú la mandas hablar para gloria en tu nombre señor amén 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 amén